Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a atar un streamer en tubo, una mosca tubo. Es una mosca muy simple y durable. Y además es muy fácil de atar. ¿Por qué un streamer? Porque la mayoría de los peces que buscamos, tanto en agua salada como en agua dulce, se alimentan de pequeños peces de una u otra manera. Así que si va a mostrar grandes predadores, un streamer como este debe estar en su caja de moscas. Esta mosca está hecha más o menos con pocos materiales. Como pueden ver, tiene una silueta muy muy parecida a un pez. Una cabeza blanda que le da durabilidad, lo que se usa en las moscas helmet. Tiene también pelo de oposom americano y algo de zorro marbled. Todo junto funciona perfecto cuando está en el agua y luce muy real. Esta es una mosca de superficie. Siempre quiero pescar esta mosca en particular en la superficie o cerca de ella. Por eso no está lastrada. De modo que las líneas deberán ser flote o intermedias. Todo depende también del anzuelo que usemos. Nuevamente, es una mosca muy buena y fácil de atar. Así que atemos una y espero los inspire de alguna manera. Comencemos. Primero montamos la guía del anzuelo. Tamaño XL de color negro. Servirá para anzuelos más o menos de tamaño 10. Luego deslizo un nano tube. Asegúrense que la unión sea firme y empujen todo hacia atrás sobre la aguja. Ahora sí estamos listos para empezar a atar. El hilo que uso normalmente es un hilo GPS 75D blanco. Es un hilo muy fuerte. Luego añado tincel oval dorado de tamaño mediano. Esto es solo para decorar un poco la parte trasera de la mosca. Se va a ver cuando la mosca esté bien mojada. Voy para adelante. Esta será la mitad trasera de la mosca. El material tiene que quedar saliendo desde abajo. Para la cola voy a usar Zorro Marble Pro de color amarillo. El Zorro Marble es un material fantástico. Se puede usar para lo que sea. Corto un poquito. Luego voy a quitar el bajo pelo con este pequeño peine. Así solo me quedarán los pelos que sirven. No así el diving, ya que no quiero que la cola quede muy voluminosa. Fíjense que tenga el largo adecuado. Lleven el hilo hacia atrás, justo en la mitad del segmento. Asegúrense que quede bien arriba. Unas vueltas para asegurar. Ajustamos. Y ahora, vamos para atrás. Cuando llegamos al punto de inicio, damos unas vueltas extra y vamos hacia adelante. Peinamos una vez más, por si algunas fibras quedaron enlazadas. El pelo siempre debe quedar en la parte de arriba del tubo, de modo que quede bien parejo para cuando lo tapemos con el floss. Cortamos. Vamos a agregar un poco de brillo amarillo. Un poco de Electric Yellow Angel Hair. Solo unas pocas fibras. Envuelvan el hilo de atado. Lo ubican en V. Y lo llevan hacia atrás para atarlo hasta llegar al punto de inicio. Algunas vueltas más para asegurar. Y lo cortamos un poco para emparejar con las tijeras. Vamos para adelante. Voy a dar unas dos vueltas con el tinsel. Solo para dar un poco de brillo y luego de las dos vueltas lo bloqueo. Así cuando use el floss quedará perfecto. Ahora sí, vamos con el floss negro. Lo fijamos. Llevamos para atrás y aseguramos. Cortamos. Y ahora envuelvo todo manteniendo el floss plano para que quede parejo. Una vuelta justo al lado de la siguiente hasta llegar al tinsel. Y nuevamente hacia adelante. Y lo bloqueamos con el hilo. Terminamos de asegurar. Cortamos. Ahora avanzamos con el tinsel. Tres o cuatro vueltas es lo que normalmente uso para este largo de cuerpo. Lo más parejo y simétrico posible. Y lo bloqueamos con el hilo. Ahora un poco de flash. Este es un Pro Angel Hair Standard color rojo. Necesito fibras bien largas. Acomodo bien las fibras para que queden parejas. Quito lo que no me sirve. Así me quedan solo las fibras que necesito. Voy por el otro lado. Envuelvo el hilo de atado. Formo la V. Y así lo distribuimos bien hacia atrás. Aseguramos. Las fibras deberán ser cortadas para que no se apelmacen cuando se mojen. Tomo las tijeras y las corto de esta manera. Eso es más o menos el largo aproximado que tendrá la mosca. Aquí tenemos el lapasoma americano de color rojo. Voy a cepillar el producto antes de usarlo. Para asegurarme que el pelo y bajo pelo estén alineados. Esto es muy importante porque cuando cortemos el cuero, si no están alineados, cortaremos desparejo. Todos los pelos van en este sentido, en línea recta. Y a medida que nos alejemos del centro, lo hacen en ángulo. Así que es muy importante que cortemos en el ángulo correcto. Voy a cortar en forma de V una tira de aproximadamente 9 centímetros. Así que corto aquí. Y luego se irá cerrando el corte hacia abajo en ángulo de V. Ahora corto los extremos. Y tenemos una hermosa ala ausada de Oposom americano. Esto tiene mucha vida en el agua. Voy a cepillar una vez más. Observen su perfil. Tomo las tijeras. Y voy a cortar los vértices. Para hacer más fácil el atado. Y ahora el ala está lista para ser usada. Bueno, lo que voy a hacer es ubicar este extremo directamente sobre el tubo. Aproximadamente un centímetro por delante. Lo sujeté con mis dedos y presiono hacia abajo con el hilo. Y le doy unas 10 a 12 vueltas y no se volverá a mover. Fíjense que los pelos de abajo apunten hacia los costados. No queremos que muchos de ellos queden debajo. No es como debiera quedar la mosca. Listo. Luego corto lo que sobra del cuero justo al borde de las vueltas de hilo. De esta manera. Y nos queda una silueta hermosa. Ahora lo aseguro una vez más. Y es tiempo del dubbing loop. En el que usaremos el aposom americano negro. Solo voy hacia arriba y doy unas vueltas alrededor del tubo. Ahora dos veces alrededor del hilo. Y vuelvo lo más cerca posible de donde fijé el ala. Y luego una vuelta hacia adelante. Y ahora necesitamos algo de pelo. Para el hackle elegí aposom americano en color negro. El aposom americano es un material fantástico. Tiene algo de brillo. Vamos a darle una rápida cepillada. No vamos a volver a explicar acerca de cómo cortar ya que de cualquier manera lo vamos a enrollar. Cortamos una tira de unos 6 milímetros de ancho por unos 7 de largo. Esto lo vamos a sujetar directamente con la pinza para pelo. Lo introducimos y lo acomodamos un poco. Asegúrense que el pelo quede a 90 grados con respecto a la pinza. Cortamos el cuero y luego insertamos los pelos en el dubbing loop y los podemos retorcer. Y de esta manera fabricar un hermoso hackle con ellos. Lo llevamos dentro del loop, ajustamos, acomodamos y suavemente abrimos la pinza. Ahora, uso mis dedos para alinear el pelo lo más cerca posible del hilo. Lo más cerca que se pueda hará que el hackle quede mejor. Así que voy lo más cerca que puedo y luego comienzo a retorcer. Esto se volverá extremadamente fuerte y durable y con mucha, mucha vida bajo el agua. Acomodamos un poco las fibras con el velcro ya que algunas se enganchan al retorcerlo. Y lo volvemos a retorcer hasta que se pone bien firme. Seguimos retorciendo un poco más. Y ahora estamos listos para formar el hackle. Acomoden las primeras fibras hacia atrás y luego lo más ajustado que puedan sin encimar formamos el hackle. Vean que ninguna fibra se enganche. Humedezco mis dedos y acomodo los pelos así hacia atrás y sigo hacia adelante. La ventaja con este tipo de hackle es que cuando están en el agua las fibras van a inflarse y crear una gran silueta. empujamos todo firmemente hacia atrás así ocupa el menor espacio posible y continuamos yendo hacia adelante hasta el fin del loop y ahora aseguren con el hilo. Aquí vemos como estas fibras quedan muy bien atadas al tubo. Un poco más para que no se suelte cortamos lo que sobra y ahora empujo nuevamente hacia atrás lo más fuerte que puedo. Luego damos unas vueltas finales para estar seguros que todo quedará en su lugar sin importar que pase. Es momento de tomar la cabeza blanda. Estas cabezas blandas están disponibles en diferentes tamaños. Esta es una número 4 no es un poco pequeña veamos qué pasa con el tamaño siguiente esta es de 6 milímetros luce bastante mejor pero voy a probarla de 8 milímetros para que respete las proporciones no es demasiado grande voy a dejar mejor la de 6 milímetros ok ahora vamos a asegurarla para hacerlo utilizo un poco de pegamento solo un poco asegurémonos de que no se despegue empujamos la cabeza hacia atrás y la dejamos así por 10 segundos la acomodamos un poco hacia arriba también dejemos que se seque antes de cortar el hilo ahora estamos listos para cortar el tubo que sobra sacamos la mosca vamos a cortar dejando un milímetro de sobrante y ahora otra vez y ahora otra vez a la morsa le damos un poco de calor solo para que quede bien terminado y sostenga todo ahora vamos a colocar los ojos y para que queden en su lugar vamos a preparar el plástico con un poco de acetona vamos a poner un poco en cada lado donde colocaremos los ojos ahí vamos no mojemos el exterior pero podemos remover líquidos y eso sucede con el otro extremo del hisopo se puede ver como la superficie se hizo más rugosa ahora está mucho mejor para pegar los ojos del otro lado lo mismo empapamos bien luego secamos lo que sobra dentro de los zócalos donde vamos a ubicar los ojos ahora sí está listo acá tengo los Prue Cool Eyes de 6 milímetros de color plateado son muy realistas el ojo y el zócalo concuerdan perfectamente solo lo colocan ahí adentro vean que haga buen contacto con toda la superficie así que presionen fuerte y hacemos lo mismo del otro lado ahora los cubro con resina UV lo que haremos con la resina es seguir el contorno de la cabeza la misma resina se va a acomodar sola en la cavidad ¿ven las burbujas? dándole un poco de calor con el encendedor las burbujas van a desaparecer un pequeño truco que aprendí luego lo secamos con luz UV y en unos pocos segundos tendremos una perfecta superficie integrada como un ojo 3D el mismo procedimiento pero del otro lado vuelcan la resina allí y verán como llena toda la cavidad por sí sola removemos burbujas con el encendedor y secamos con la luz UV y ya está lista para usarse si lo miramos desde arriba veremos que la superficie de los ojos está completamente alineada e integrada con la cabeza blanda lo último que necesito hacer es cortar el tubo que sujetara el anzuelo lo cortamos y luego insertamos el anzuelo dentro del tubo de silicona y el streamer está listo bueno, salió muy bien recuerden pueden hacer esta misma mosca con ojos más pequeños o más grandes pero lo que es un requisito básico es que corten el cuero del ala en forma de V y que para el hackle usen pelo lo cual se integrará de buena manera en el agua con el resto de la mosca esto ha sido todo por hoy gracias por estar ahí y por favor recuerden suscribirse a mi canal de YouTube gracias gracias por ver el video